La dificultad es el poco desarrollo de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. Nuestra institución viene de una zona rural, entonces los alumnos tienen mucho temor de tener que expresarse oralmente, vergüenza, cuando leen tienen dificultad para hacer una comprensión reflexiva. ¿Y qué decir de escribir? Pues hay mucha dificultad cuando el estudiante escribe, muchas faltas ortográficas, falta de coherencia. Esa es la dificultad que hemos tratado de abordar con esta estrategia, leer libre, tranquiles familiares, para formar una sociedad de jóvenes lectores y productores de conocimiento. Esta consiste en que empieza en una cartelera literaria donde nosotros, los profesores de comunicación, publicamos algunas obras literarias por grado, donde los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar la que más les guste y tener que llevarla a leerla en la casa a la familia. Luego hacen el diálogo, tertulia es conversación, entonces ahí el alumno prácticamente se convierte en maestro del padre. Luego esto se replica, el alumno, por ejemplo, lo hace en el aula con sus compañeros. La madre de familia o el padre de familia también participan de una tertulia con el personal de vigilancia o el profesor de comunicación para demostrar que sí, el hijo se le está leyendo. También tenemos a los trabajadores, ya sea de servicio o administrativos, hacen la tertulia pero con el director. O sea, todos estamos involucrados en lo que es esta estrategia de tertulias familiares. Leer libre consiste en ubicar en diversas partes de la institución educativa, revistas de Condorito o diferentes revistas que sean de agrado de los estudiantes. Entonces, al momento de que se insertan estas revistas, los estudiantes leen de una forma más agradable, leen lo que les gusta y estamos fomentando la lectura. Cuentos de mi alforja, que consta en que un familiar necesariamente mayor te venga a contar un cuento de lo que ha vivido, una experiencia. No solo los estudiantes aprendemos a comprender lo que nos dicen nuestros abuelitos, sino que también nos deja enseñanzas, por ejemplo, de cómo se expresan y que no tienen vergüenza al hablar. También los estudiantes han demostrado bastante autonomía. En el aula demuestran que ellos mismos pueden conducir su sesión de aprendizaje, desarrollar los procesos y creo que eso también está llevándolo a cabo fuera de la escuela. Entonces, nuestro fin primordial de la buena práctica es que los estudiantes desarrollen el aprendizaje de manera autónoma y que lo sigan practicando fuera del aula y además también más adelante, cuando estén en la universidad. Creo que son los logros más importantes que se han desarrollado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!